Esta es la historia negra de un hombre que lo perdió todo Buscando a la ruleta rusa en la cuna de cemento Donde la suerte le abandonó y quiere apostar a la vez Me sobré la ruleta, me sobraba dinero Y muchas amistades que no faltaban nunca Y muchas fiestas, muchas mujeres mueren Pero este día cambió, volando a perder falta De noche entró en el silencio y le robó su vida De ruedas de las mujeres mueren 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 ¡Sí! 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 Podcast Whiskey Rosas de la calle De la noche y los barras De esas que todos sabemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video